Ser de Jesús 13 Jesús sabía todo sobre todo, tres minutos. Jesús sabía todo acerca de todo. Pues esa es también la hipótesis de Santo Tomás de Aquino y lo explica así, Jesús es el principio de todo, lo que da la verdad y el verbo eterno hecho carne. Y es su humanidad el instrumento mediante el cual comunica la ciencia a los hombres. En consecuencia, dice Santo Tomás de Aquino, debe tener pleno conocimiento de todo lo que se puede conocer y de diversas maneras. Santo Tomás dice primero a través de la visión beatífica al ver su esencia divina, ve todo lo que Dios ve, incluso, lo que sucederá después como nuestra existencia. Él muere por nosotros conociéndonos. En segundo lugar, dice Santo Tomás, de todo esto tiene un conocimiento infuso, que puede expresarse y que es dado por Dios por gracia. Un poco como los ángeles reciben en su creación las ciencias de todo lo que tendrán que hacer. Entonces la ciencia, la física, la química pero también el Evangelio. Y luego, eso no le impide adquirir a través de su experiencia, a través de sus sentidos como un niño pequeño que crece, una ciencia adquirida y también a través de la enseñanza de sus padres. Y todo esto suma para hacer la riqueza de Jesús. Bueno creo que podemos decir que esta hipótesis de Santo Tomás no es necesaria. Lo que Cristo necesita en su inteligencia humana para su misión es sólo lo que concierne a la salvación. Entonces, ¿qué es el cielo y cómo llegar al cielo? La física nuclear y la química de los elementos no sirven para su misión. No necesita recibirla en forma de ciencia infusa, ni siquiera en forma de ciencia adquirida. Además, tenemos pruebas de que Jesús en su humanidad no quería estas ciencias. En un momento da una parábola que proviene de su conocimiento adquirido y dice, mirad las aves del cielo, ellas ni siembran ni cosechan pero nuestro Padre Celestial las alimenta. La realidad es que esta ciencia adquirida es falsa, porque ciertos pájaros por miles mueren en invierno porque no tienen reservas y conviene darles un poco de comida para no morir, hay una masacre cuando llega el frío. No importa si hay algo ahí que sea cierto, los pájaros no cosechan. Pero también hay algo que muestra que su destino no es fácil, porque el objetivo de la parábola no es dar una verdad científica, es dar algo referente a la salvación, es decir, no te preocupes, Dios está preparando tu alma. Él te conducirá a la salvación. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él terdoramos. Él velo la salvación. Él velo 6W. Él velo 7W. Él velo 7W. Él velo 7W. Gracias.